Todos los días Joaquín hacía el mismo recorrido para ir desde el colegio hasta su casa. Y en el medio de este trayecto, pasaba por esta plazoleta para acortar camino. Acá fue donde lo balearon. Empezamos a sentir gritos, salgo, y el chico ya estaba acá paradito, que cae así sentadito. La chica de enfrente que corre a socorrerlo, la gente que se empezó a parar. Llamé a la policía enseguida. Corría, entraba al negocio, salía con vasos de agua como para ir limpiando un poco la boca, que teníamos miedo que se ahogara con la sangre, ¿viste? O sea, no te da tiempo a pensar otra cosa. Fue desgarrador. Solamente con la sangre que perdió fue desgarrador. Los autores de este brutal ataque serían dos hombres jóvenes de entre 18 y 20 años. Todavía no está claro el motivo de semejante atrocidad, porque a Joaquín no le robaron nada. Iba con los auriculares puestos, todo, y los pasan, estos muchachos, los pasan. Y no se sabe si vuelven y lo tocan de atrás o le hablan. Cuando él se da vuelta, se asusta, sale corriendo y ahí es cuando le dan el disparo. ¿Lo podrían haber matado? Sí, estuvo así, poquito. Cada detalle es un espanto. Cada detalle da cuenta otra vez de una situación desalmada, sin motivo, criminal. Donde la calle para un pibe de 12 años que va al colegio, Germán, es un lugar de peligro. En esos 12 años donde recién empieza uno a caminar solo, ¿no? Sí, porque era una de las primeras veces que él iba solo al colegio y volvía hasta su casa de la misma manera. Hasta hace unos días los acompañaban sus papás. Eran 20 minutos entre el colegio y su casa. Y cuando faltaban cuatro cuadras, ahí es cuando le dispararon. Y se imaginan toda una situación muy desesperante. Porque él con un balazo en la cara, llega hasta este lugar donde funciona un supermercado chino, pide asistencia, nadie lo ayuda. Y en esa pared es donde se empieza a desvanecer. Ahí los vecinos empiezan desesperados a tratar de ayudarlos. Llaman a la policía, llaman a la ambulancia. La policía llegó, la ambulancia nunca llegó. Entonces empezaron a pedir para que el patrullero lo trasladara hasta el hospital. La policía no quería hacer eso hasta que llegó el ángel de la guardia, Joaquín. Andrea, que me acompañe en este momento. Andrea es enfermera y justo Dios te puso en el camino de Joaquín, ¿no? Porque bajaste del colectivo. ¿Y qué pasó, Andrea? Buenas noches. Buenas noches. Bajé del colectivo, él estaba tirado ahí. Le estaba atendiendo la chica de enfrente del negocio, Jessica, que yo la conozco también. Nadie más se acercó. Estuvieron todos rodeando al pibe, pero nadie se acercaron. Yo llegué, estaba tres patrulleros. No lo quisieron levantar. Dijeron que llamaron la ambulancia. Tampoco llegó. El chico se estaba desvaneciendo. Ahí salió un oficial diciendo, alguien que me ayude. Pero nadie quiso levantarlo. Y ahí fue donde vos dijiste, yo voy. Yo voy, le dije. Yo voy. Me dijo, encima el oficial me miró fijamente y me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí, yo voy. Y yo lo acompañé hasta el hospital. Lo llevé en mi brazo prácticamente. ¿Y qué te decía él ahí? Que tenía frío y que quería dormir. Yo lo que le decía era que no cierre los ojos. Que no se duerma. Que ya estábamos llegando. Pero era desesperante verlo así. Yo no sé en qué momento me subí al patrullero ni cómo fue. Lo único que me di cuenta cuando llegamos al hospital. Y seguía diciendo que tenía frío. Y vos tratando de todas formas de que no se durmiera. De que no se duerma. De que no cierre los ojos. Llegamos al hospital. El oficial le dijo que lo desbloquee el teléfono para llamarlo a los padres. Llamó a su papá. Y yo le dije al chico, hasta acá yo vengo con vos. Rodi, ¿se imaginan que no fuera por la ayuda de Andrea? Tal vez estaríamos hablando de otra historia, no de otro final. Es que eso pensamos. Hola Andrea, acá estamos. Rodolfo con Cristina, te saludamos. Andrea, gracias a Dios a las circunstancias estuviste ahí. Para hacer lo que había que hacer. Para evitar que se durmiera. Para meterte, para jugártela. Para salvarle la vida a un pibe de 12 años. ¿Cómo fue ese trayecto hasta el hospital? Porque tenías que lograr que él no se durmiera. En el trayecto, en el hospital, él me miraba y escupía sangre. Y yo le decía que no cierre los ojos. Ese día yo dejé pasar dos colectivos. Venía lleno. Vine con el tercer micro que venía con el 91. Cuando bajé, yo ya le vi al pibe. No pensé que era una criatura de 12 años. Pensé que era un chico más grande. Pero me impactó mucho verlo así. ¿Sabés, Andrea, que si no hubieran estado Jessica primero y vos después, todos hubieran mirado para otro lado? ¿No? Esta es la sensación. Es que nadie reaccionaba. Cuando nosotros llegamos, nadie reaccionaba. Todos preguntaban qué pasó. Lo único que preguntaban era qué pasó. Había varias personas conocidas y no reaccionaron. Yo cuando me acerqué y le vi a la chica, porque la conozco, le pregunté qué pasó. Me dijo, le dieron un tiro al pibe. Y ahí le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, pero nadie ayuda. Pero ahí fue cuando yo le dije, bueno. Andrea, Dios mío. ¿Qué vivís como enfermera en el hospital donde seguramente trabajás? ¿Esto es habitual? Nunca pasé estas cosas. Jamás pensé que me iba a pasar esto. Presenciar unas cosas así. Gracias, Andrea. Pero es una inseguridad igual acá. Si vemos el cartel atrás tuyo, no te vayas, Andrea. Guardanos un segundito que dice claramente, basta de inseguridad en Ciudad de Vita. Bueno, ayer nomás estuvimos contando que en La Matanza es donde se produce el mayor número de homicidios en la provincia de Buenos Aires. Es un dato objetivo, concreto. Y hoy tenemos que sumar un caso gravísimo de ataque a una criatura que está peleando por su vida. Y estamos en el hospital donde atienden a Joaquín. Damián, contanos cómo está Joaquín antes que todo, antes que nada. Bueno, muy buenas noches. Hola Cris, hola Rodi. Él está bien, está estable, mañana va a ser operado. Cuando la bala le ingresó por el pómulo y este es el lugar que tiene afectado, le salió directamente por detrás del oído. Tiene el pómulo destrozado, afectado. Esto es lo que le van a operar. Hasta el momento los médicos han evaluado que descartan la posibilidad hasta el momento de algún daño neurológico. Y realmente hablan de un milagro, de un milagro, porque le dispararon a menos de un metro, chicos. A menos de un metro. Perdón, perdón, Damián, ¿están descartando daños neurológicos hasta ahora? Por ahora sí, por ahora descartan daños neurológicos, son las primeras horas, hay que evaluarlo bien y hay que evaluar la operación que va a tener lugar mañana. Pero él está estable y por el momento no le habría afectado el balazo más que el orificio de entrada y de salida y el pómulo. Los padres salieron hace instantes a hablar con nosotros, Natalia y Sergio, y nos decían esto. Lo que él ahora tiene es poca sensibilidad en la boca, parte de los labios, en esta parte del pómulo donde todavía está el orificio, el ojo no lo puede abrir todavía. Pero bueno, lo que peor podría irle sería perder la sensibilidad en la parte de la cara y bueno. ¿Lo operaron ya? No, mañana. Mañana es la operación, así que... Natalia, lo increíble es que él, pobrecito, a pesar de estar herido, fue él mismo el que se comunicó con vos. Sí. Tranqui, por favor. Nosotros estábamos con mi marido ayer a las seis, cerquita de aquí, que yo reparto mi trabajo. Y yo le había comprado facturas para que les tome la merienda y cuando me llamó me dice, mamá, por favor, vení, que me pegaron un tiro. No lo podías creer. No, no, era algo que parecía que me cayó en la cabeza y... ¿Y dónde? Y me cortó, pobrecito, claro. Por supuesto. ¿Qué fuiste a reaccionar vos en ese momento? Porque escucharlo así, tratar de procesarlo, saber qué hacer. No, salí de la camioneta a los gritos porque, claro, estábamos en una calle transitada y estaba en semáforo. Y que por favor se corran, fue eterna, porque nosotros vivimos en Ciudad Evita y hasta aquí hay media hora con el tránsito mucho más. Por suerte, por suerte, la auxilió la vecina y la comercial. Sí, pobrecito, él caminó unos cuantos metros solo y... Nadie lo quería ayudar del mercado y justo la chica lo vio de enfrente y... Te agradezco eternamente que lo asistió porque dice que le salía sangre por la boca y... Bueno, un desastre. ¿Y entonces él intentó resistirse, quizás? No, no, es lo que dice desde su punto de vista que él venía en su mundo, porque los chicos son así, van en su mundo. Y luego, escucha el disparo, llega a escuchar la fuerte detonación y es ahí donde él ve el impacto, sufre el impacto y ve que se van dos sujetos corriendo. ¿Ale tiran de la espalda? ¿Él estaba de espalda o de frente? No, de frente. Le ingresa por el derecho y le sale por ese lado. O sea, le atraviesa todo. Aparentemente con un calibre chico, 22 sería. ¿Y ahora él cómo está ahora? Está bien, está bien. Descansó bastante hoy. Sigue bien, está evolucionando bien. Recién se le hizo el último estudio que es un ecodopler aquí en la yugural, de ambos lados del cuello y salieron perfectos. Por eso, gracias a Dios, no le afectó el cerebro, no le afectó la médula, las fuerzas anteriores también. Volvió a vivir. Volvió a vivir, tal cual, sí. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo? ¿Qué dicen los médicos sobre esto? Milagro no pueden creer. Si creemos en Dios, que creamos MAP todavía porque es así, es un verdadero milagro. ¿Qué dicen ahora ustedes? ¿Cómo va a ser la rutina a partir de ahora? Bueno, primero yo creo que lo que primero tengo en la cabeza es que él esté bien, que se recupere, que salga, que yo estoy acá con él, acompañándolo luego y después vemos, pero está muy difícil. Claro que sí. Estoy pensando nada más en eso, papá, que lo que significa las primeras veces que vos dejás a tu hijo ir solo, es como primero los acompañás y después los soltás. Claro, ayudarlo a crecer. A ese mundo donde el miedo es, acordate, cómo tomar el colectivo. El miedo nunca puede ser a que le peguen un balazo en la cabeza y que de casualidad, porque se cruzó con Jessica y con Andrea, podemos estar contando que sobrevivió. Andrea, como enfermera y escuchando este testimonio de los papás que hablan de un milagro, ¿qué opinás de este proyectil que cruzó de maxilar a maxilar sin tocar médula, sin tocar el cerebro? Es un milagro. Es un milagro. Yo no podía creer porque peleó por su vida. Quería seguir viviendo y ahí está. Es un héroe. Andrea, vos en ese momento donde el médico lo toma y le dice desbloquea el celular, ¿estás en el momento en el que le avisa a la mamá y la llama? Sí. Estuve en el momento en el que la oficial llamó a la mamá, le dijo que les desbloqueara, los desbloqueó y llamaron a los padres. ¿De dónde él le dice mamá, me pegaron un tiro? Sí. Así mismo le dijo. Dios mío. Y ahí lo entregaste a los médicos después de haber sido su ángel guardián, porque en ese viaje, cuidando que no se durmieron, fuiste el ángel guardián de él. Es que yo no quería que se duerma, porque es un chico que tiene mucha vida por delante y de esto van a salir. Claro que sí. Decíamos que sin Andrea, por favor te pedimos Andrea que nos acompañes también para escuchar este otro testimonio, y sin Jessica, que estaba trabajando en la pollería cuando escucha un impacto, se asoma, no ve a los delincuentes criminales tirar, pero sí ve a la criatura ya tambalearse cerca de la pared y va a ayudarlo. Ella que es mamá de dos criaturas, lo asistió sin dejar de pensar en sus hijos y esto nos decía. Me decía que sí, que estaba bien. Primero me dijo que le quemaba acá la parte de la mandíbula. Después ya me dijo que ya no sentía la cara al rato porque también la policía tardó un montón. Nada, yo le cubría el ojito, solamente le pedía perdón, que no quería lastimarlo ni hacerle doler, solamente quería pararle el sangrado y... No, él hablaba conmigo, me dijo su dirección, reconoció, me decía su nombre, me decía sí, que está bien. Yo solo le decía, perdoná bebé, yo no te quiero lastimar. Y él me decía, no, está bien, está bien y estuvo consciente todo el tiempo. No, no perdí el conocimiento. ¿Vos le hablabas justamente para que él mantenga la conciencia? Claro, yo le dije, le dije, lo hice, yo iba a sentar y le dije, lo único que te voy a pedir ahora, vos sigue hablando conmigo, vos tenés que hablar conmigo. Y él me dijo, sí, está bien y sí. Estuvo estable cuando yo lo veo cruzo corriendo, él le estaba diciéndole a su mamá por teléfono. Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino, le dijo. Y después largó el teléfono y ya se quedó conmigo. ¿Vos estuviste con él hasta que llegó? ¿Quién fue la primera persona en llegar? ¿La policía? ¿Quién lo traslada? Lo trasladé a la policía porque la ambulancia no apareció nunca. Es lo que hay que hacer, no sé, a mí me sale del corazón, pero se supone que la gente debe actuar así. Pero parece que no todo el mundo actúa así. Y Jessica y vos, Andrea, actuaron como había que actuar. ¿Cuántos policías había cuando vos llegaste, Andrea, cuando Dios te puso bajando del colectivo, después de dejar pasar dos, tomando esa unidad, bajando y observando la escena? ¿Cuántos policías había ahí delante mirándolo a Joaquín? Tres patrulleros estaban. Tres patrulleros. Tres patrulleros había acá. Y solo uno se animó a subir a Joaquín con vos con una ambulancia que nunca llegó. Sí, exactamente. Una oficial. Nadie lo quiso tocar. Querían esperar la ambulancia, pero el nene se estaba desvaneciendo y no se podía dejarlo más tiempo. Sabés que pensaba, Andrea, que vos como enfermera, sabés cuando una persona está dando pelea. Y escuchaba el relato de Jessica, donde el nene manso, a pesar de que estaba sufriendo y seguro estaba asustado, le hacía caso a seguir hablando, luego hizo el esfuerzo a tu lado. Y fue clave esa lucha de él, ¿no? Sí. Lo peleó. Y pudimos llegar al hospital a tiempo. Andrea, ¿cuántos años hace que sos enfermera? Yo que soy enfermera, hace tres años. Tres años. ¿Y por qué elegiste ser enfermera? Casi con la pandemia. Me gusta. Me gusta ayudar a los demás. Pero hoy tenés un tilde más, que es que le salvaste la vida a alguien más. Mucho más que ayudar, lo de hoy, Ann. Sí. Pensando en que yo también tengo hijos y le podría haber pasado lo mismo. ¿Cuántos chicos tenés, Andrea? Yo tengo cinco hijos. Mira vos. ¿De qué edad es, Ann? Tengo una de 16, de 20, 14, 11. Ahí tenés. Y 13. O sea que tenés dos chicos, por lo menos, como Joaquín. Dos que van a la secundaria, sí. Y tiene que cruzar esta calle todos los días. La misma calle. La misma calle. Andrea, gracias por no mirar para otro lado. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Y a vos, campeón. Gracias, Germán. A vos, campeón. Fuerza. Fuerza, Joaquín. Pensaba en estos dos criminales, dos desalmados, y en estas dos buenas personas. Joaquín era un pibe que iba al colegio, volvía del cole. Yo sé que los hijos de los funcionarios no hacen el mismo trayecto que Joaquín. Pero en algún momento bajen al barro. No se puede vivir como la mamá de Joaquín. No nos pueden pasar los Joaquines todos los días. De verdad, bajen un poco a territorio y vean cómo vive la mayoría de la gente. Joaquín volvía del cole, che. No puede ser que lo hayan querido matar. Porque eso fue lo que hicieron. Por nada. Vivan. Poquito. Parecido a lo que vive la gente normal. No como ustedes.